Buenos días jóvenes, no sé si a ti te pasa, pero a veces a mí me da envidia ver a una persona que alcanza todas las mentas. Y la santa de hoy, francamente, me da envidia. Santa Teresita, del niño Jesús, es una maravilla. Ella con sólo 23 años murió en el olor de santidad. Pidió en el carmel desde muy chiquita, rezaba mucho por los sacerdotes, por las misiones. Ella tenía unas ganas de que todos conocieran a Jesucristo. Y sin embargo, no pudo salir de los muros de su propio convento. En medio de una gran enfermedad, sus superioras le pidieron escribir sus memorias. Y allí tenemos el libro, Historia de un alma. Yo les recomiendo encomendarse mucho a Santa Teresita para que les ayude a ser fieles discípulos de Cristo. Que tengan un buen día.